Pierdo las formas Miran muchos más, no soy tan duro a veces, me siento mal, si me hago tuyo y tú te haces libertad. Voy tan seguro y es el gusto universal, que ante tanta belleza cae la voluntad, respeto y celos luchan por apagar, en mi cabeza el fuego que enciende tu andar. Arden las calles y en silencio se lleva el viento mi pesar. Descubro la guerra cada vez que tú no estás y olvido el horror al despertar. Corriendo deprisa, intentando averiguar cómo nos separamos jamás. Corriendo deprisa, intentando averiguar cómo nos separamos jamás. Y aunque en el fondo sé que pensamos igual, la superficie oculta, la oscuridad, que va aumentando cuanta más profundidad. Busco motivos diferentes, como darte seguridad, descubro la guerra cada vez que tú no estás y olvido el horror al despertar, corriendo deprisa, intentando averiguar cómo no separarnos jamás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!